En la Fundación Jiménez Díaz hemos creado la consulta Checkpoint Madrid, cuyo objetivo es mejorar la salud sexual de la población que vive en nuestra ciudad. En ella vamos a dar un servicio para hacer un cribado en las infecciones de transmisión sexual, administrar la profilaxis pre-exposición y atender a los pacientes con infección por VIH y otras infecciones que precisen. Gracias por ver el video.